Buenas tardes mi gente, ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Aquí yo de nuevo, ya saben que aquí siempre ustedes están bien, siempre están invitados a El Tinto con Noya. Quiero darle las gracias a todas esas personas hermosas que siguen a Noya, que me siguen, así que, hombres y mujeres, niños y que sea, bendiciones, gracias por seguirme, gracias por darme la oportunidad, gracias por apoyarme. También quiero decirle a las mujeres, darle un consejo, mujeres hermosas que me siguen y las que no también, ya saben, si su pareja las maltrata física o psicológicamente, mándenlo para el carajo, recuerden que es mejor estar solo que mal acompañado, mejor estar, en su caso es mejor que ustedes estén solas que mal acompañadas, porque para qué tener un atarbán de compañeros, si ustedes solas también pueden salir adelante, así que, ya saben, ¿no? Bendiciones mi gente.